Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuarro. Este es el informe diario para este día miércoles 15 de abril de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0934, una tendencia que apenas se mantiene por encima de una línea, justamente al cista en el gráfico de 4 horas, y que apunta ahora a quebrar la misma con un primer soporte en la zona de 1.092, 1.092, en verdad, un 38.2% de lanza, 1.0767, 1.0986. Si quiebras el nivel, lo cual aparece ampliamente probable, las zonas de 1.0865 y 1.0850, un 61.8% de este movimiento al cista, aparecen en el horizonte, le sigue 1.0835. Dirección al cista, 1.0965, 1.0985, 1.1005. Quitamos ahora esta medición de FIBO, que nos queda el gráfico mucho más limpio, con esta línea de tendencia que está a punto de ser quebrada, con indicadores que en todos los casos apuntan fuerte a la baja. Tanto el oscilador estocástico como RSI están a punto de brindar señales en esa dirección. En el momento también hace lo propio, si bien se mantiene algo más lateral, el precio no ha movido tanto en definitiva, pero también apunta en dirección bajista. En tanto, la libra estandina cotiza 1.2521 ante el dólar, una tendencia bajista en el gráfico de 1 hora, en el gráfico de 4 horas, también se posiciona la baja, pero mantiene un sesgo al cista mucho más importante, pero en el muy corto plazo, tiene el primer soporte en la zona de 1.29, 1.24, 1.95, luego 1.2460, 38.2% del alza actual, 1.2445 y 1.2420. En dirección alcista, 1.2535, 1.2575 y 1.26, le sigue los máximos del día de ayer, del día martes, en 1.2645. Sobrevendida la libra, con momento que pierde velocidad, pero con todo para seguir perdiendo en las próximas horas, sobre todo, por supuesto, al quiebre de 1.2495, lo cual en el gráfico de 4 horas aparece sumamente probable. Por su parte, el dólar CEN cotiza a 107.25, con una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, el CEN detuvo su alza en 106.8590 en el día de ayer, y ahora cae ligeramente con objetivos en 107.75, 108.10 y 108.50. Si supera 107.75, el par tiene mucho más camino por delante al alza, y ahora baja inmediato, el primer objetivo en 107.20, luego otra vez 106.90 y 106.40, donde aparece medido en el gráfico diario, un 50% del alza más importante de estos últimos meses en 101.17, 111.70. En cuanto a los indicadores, en el gráfico de 4 horas, tienen un nivel de sobreventa muy marcado, con momento que pierde velocidad, y con un estocástico que inicia una señal alcista. En conjunto, estos indicadores parecen anticipar una victoria del dólar ante el CEN en las próximas horas. Por su parte, el dólar canadiense cotiza 1.4015 ante el dólar, una tendencia que en el gráfico de 4 horas se mantiene bajista, pero comienza a posicionarse al alza con el quiebre de esta línea de tendencia secundaria, que por ahora ha detenido su marcha en precio al alza, en el 38.2% de la caída anterior. Tiene por encima del nivel 1.4105, un 61.8% de dicha caída, y a la baja 1.3940, 1.3845. En verdad, aparecen otros objetivos intermedios. En el gráfico de 1 hora se ven claramente en 1.4085 y 1.4055. Los indicadores en este gráfico de 1 hora aparecen con una fuerte aceleración alcista de momento, pero con una sobrecompra también muy marcada. En el gráfico de 4 horas sí, se observa que puede haber un movimiento alcista mucho más importante. Tenemos decisión de política monetaria del Banco de Canadá a las 10 horas del este. En cuanto al dólar canadiense, el dólar australiano ahora cotiza 0.6342. Ante el dólar, una tendencia que se posiciona en la baja, en el gráfico de 1 hora con un primer soporte en 0.6315, así se dice, el mínimo del día 10 de abril, más abajo 0.6255 y 0.6180. La alza, los máximos del día 10, justamente en 0.6370, por encima de ese nivel, los máximos del día de hoy, en 0.6445, con indicadores que presentan señales de sobreventa muy marcadas, con momento que pierde, velocidad con un estocástico que inicia, una señal alcista, todo esto en conjunto podría estar anticipando un movimiento favorable al OCI, por lo menos hasta la zona de 0.6370, al cabo del cual podría volver a caer la moneda australiana. El gráfico de 4 horas comienza a brindar señales claras en dirección bajista. Si bien, todavía se mantiene esta línea de tendencia que viene dando soporte al par, esta línea de tendencia secundaria ya ha sido vulnerada a la baja. En cuanto al peso mexicano, cotiza 23 pesos con 83 centavos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero con indicios de recuperación del dólar ante el peso en estos momentos, debido con Fibonacci y el último movimiento bajista del par, tiene por encima del nivel un 38.2% en 24.22, luego un 50% en 24.48 y un 61.8% de retroceso en 24.81. Los soportes 23.26, los mínimos de la semana anterior, más abajo 22.85 y 22.48, pero los indicadores apuntan en todos los casos al alza, ya se venía viendo una fuerte divergencia entre el momento y la curva del precio, lo cual puede anticipar un alza del dólar que una figura de cambio de tendencia, un doble suelo que se está justamente confirmando en estos momentos con el quiebre de este neckline y que podría llevar al precio por lo menos a 24.50. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 117.30, tendencia bajista, de gráfico de una hora con primer soporte en la zona de 117.15, los mínimos del día hasta el momento, luego 116.85 y 116.35. Al alza 117.90, 118.25, 118.70, con indicadores que en todos los casos muestran señales bajistas de corto plazo, asegurando una caída adicional del euro entre el yen, que tiene de todas maneras un soporte importante en 117.15, y en el gráfico de 4 horas también presenta un panorama bajista para las próximas horas. El par Libra hasta el línea yen, por su parte cotiza 134.37, tendencia bajista, de gráfico de una hora y también en el gráfico de una hora, de 4 horas, donde se mantiene lateral con un sesgo también bajista, pero volviendo al gráfico de una hora mucho más visible, tiene en primer soporte en la zona de 134.15, un segundo nivel en 133.65 yenes por Libra hasta el línea alza, invulnerable este movimiento, este nivel en 134.50, luego 134.90 y 135.15, le sigue los máximos de la víspera en 135.50, los indicadores con señales bajistas de corto plazo que auguran una caída adicional de la Libra ante el yen, el yen mucho más estable que la Libra y el euro, por supuesto, en estas últimas horas. Las materias primas, los futuros del WTI, 26 dólares con 11 centavos, el WTI en verdad está por debajo de los 20 dólares en estas horas, y tiene soportes esta medición en 25.75, luego 25.15, 24.27, al alza 27.05, 27.85, 28.70, los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, acá puede estar una de las claves del día, la caída fuerte que observa el petróleo en las últimas horas y que puede continuar en la sesión americana de hoy. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.717 dólares con 4 centavos, una tendencia que se mantiene claramente alcista, en el gráfico de 4 horas, con una ligera caída en el gráfico de 1 hora, han perdido unos 30 dólares de los máximos de la víspera, la onza que había tocado, 1.747 dólares, tercer nivel alcista, cuarto en verdad, los que le anteceden son 1.721, 1.730, 1.739 dólares, estos máximos de la víspera, que habían sido por supuesto superados por los máximos ya mencionados. A la baja, 1.705,65 los mínimos del día, luego 1.692,60, 1.684,30, los indicadores apuntan en todos los casos a la alza, promoviendo nuevamente un movimiento favorable a la onza que deberá ahora quebrar esta línea de tendencia que se ha planteado, uniendo los últimos máximos descendentes en esta temporalidad. de 1 hora el quiebre de 1.721 podría apuntar nuevamente a máximos importantes para las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.